Bueno, la sesión del día de hoy, confirmenme porfa si me están escuchando bien y si la presentación la están viendo. El día de hoy, sobre lo que quiero hablarles, sobre las técnicas de marketing, digamos que, pues es fundamental entender cuáles son las técnicas clásicas de marketing y cuáles son las técnicas que vienen a futuro y que se están volviendo tendencia en todo el tema de, pues de este tema de marketing. Nuevamente, les quiero aclarar un tema, de pronto algunos no se han hecho en la clase pasada o de pronto pues para recordárselos, voy a ser muy enfático en esto. Es importante que entiendan que el marketing no es especialmente y necesariamente el proceso de venta. Entonces, no es que marketing sea igual a vender, igual a cuántos productos vendí, a cuántas personas pude ofrecerle mi servicio, esto no necesariamente es cierto. Digamos, es tan extremo como si, como si, Edwin, tienes algo que me quieras decir. Profe, buenas noches. Acabo de ingresar a la plataforma y ahí todavía no está colgado, no está activado lo del foro que usted dice, profe. No, no te preocupes, el foro lo va a activar después de la clase. Ok, profe, muchas gracias. Tranquilo, no pasa nada. Entonces, que les decía, pues es bastante extremo el caso que les voy a poner, pero funciona de la misma manera. Es tanto como si ustedes estuvieran en un restaurante y le dijeran al cocinero, eh, vengas que, pues por su culpa la gente no está entrando al restaurante. Eso no tiene que ver, digamos, es importante que haya comida rica, es importante que la prepare bien, pero no tiene nada que ver con que la gente ingrese o no. Eso depende de otro tipo de fundamentos. Incluso, decirle al celador que por culpa de él no está entrando la gente al restaurante. Son dos cosas completamente diferentes. Y este es el error que cometen muchas personas. De hecho, más gente lo comete de lo que no la comete. Entonces, quiero, pues, dejarles esto supremamente en claro. ¿Por qué? Porque, digamos, ustedes si van a elaborar técnicas de marketing, tienen que ser claros en decir esto. Tienen que ser honestos y explicar a las personas realmente qué es como tal marketing, que ya lo expliqué la clase pasada. Igual, pues, lo estaré recalcando en muchos aspectos. Pero también es que las personas entiendan qué pueden exigirles y qué no pueden exigirles. Entonces, esto es una estrategia acompañada de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el marketing empieza desde antes de que esté el producto. Entonces, si yo voy a diseñar un nuevo paquete de papas, una nueva gaseosa, un nuevo celular, pues, desde antes ya tengo que ir pensando cómo va a ser el diseño, cómo va a ser el producto, cómo va a ser las campañas publicitarias, a qué objetivos va a ir dirigido, en dónde lo vamos a comercializar. Pero el hecho de que se venda depende de mucho más cosas. Depende de cómo está el mercado actualmente, depende si la gente está interesada en comprar las cosas. Yo puedo hacer un carro, diseñarlo de la mejor manera, hacer la mejor campaña, pero si la gente no tiene plata ahorita para comprar carros, y menos si está muy caro, pues, de eso depende. No depende como tal de la campaña de marketing. Claro, es responsable por no analizar esas cosas, pero eso también depende del departamento de ventas, de los gerentes, de los directivos, de muchos otros aspectos. Entonces, ustedes tienen que aclarar todo este fundamento al momento de decirles bien elaborar una campaña de marketing, o si ustedes van a contratar a alguien de marketing para su empresa. Entonces, no pueden decirle a un community manager como, oiga, es que por su culpa no se vendió, porque esa no es la labor del community manager. Si la labor del community manager fuera a vender, y les vuelvo a poner este ejemplo que de pronto les puse en la clase pasada, ustedes podrán decirle, pues, ¿sabe qué? Si usted me va a aumentar, si usted dice que me va a aumentar las ventas al triple, pues, quédese con la mitad de las ventas y más bien no le pago salario, y seguramente nadie les va a aceptar eso, porque se sabe que no es cierto que por una gestión de redes sociales entonces ya las ventas empiezan a aumentar. Es parte del proceso, hay que hacerlo, es necesario, pero está el factor determinado por otros muchos aspectos. Entonces, con esa aclaración ya podemos empezar a ver las 10 técnicas de marketing, pues, que son históricamente establecidas, no me las inventé yo, digamos, ya se comprueba que funcionan y se comprueban, pues, que pueden lograr los objetivos propuestos mediante esa estrategia, claro. Uno de esos objetivos es vender y se logra acompañado de esto, pero, pues, no es lo único que hay que hacer. Listo. Lo primero es el marketing local. Digamos que es claro que los usuarios confían en las empresas, confían más en las pequeñas superficies ya que ofrecen los productos de mayor calidad y los tratos más personalizados. No es depender de la localización de la pequeña empresa, pero sí es una buena táctica de marketing. Digamos que, ¿cuál es la ventaja de las tiendas, de las tiendas de barrio? Una tienda de barrio está más cercana a un número de gente que un supermercado. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos que yo sé que si tengo afán, pues, no me voy a ir hasta el supermercado porque en el supermercado tengo que parquear el carro, tengo que posiblemente pagar parqueadero, subir escaleras eléctricas, recorrer un montón de pasillos, pagar en una caja, en la caja, entonces, que me den las vueltas y es con tarjeta, pues con tarjeta, volver a sacar el carro. Es un proceso mucho más largo. Entonces, una de las técnicas más fáciles, aprobar un mercado local que me permite mayor personalización. Entonces, la típica de, ay, yo ya conozco al tender del barrio que me atendió toda la vida y que de pronto me da un mejor precio a mí o que de pronto está ese producto que yo siempre he querido, ese producto local que él tiene. Entonces, es este beneficio, es mirar que a veces, pues, uno no puede competir con superficies de empresas demasiado grandes porque, pues, no contamos ni con la infraestructura, ni con el personal, ni con el músculo financiero para hacerlo. Pero, entonces, ese valor que se aprueba, pues, es supremamente rico e importante para tomarlo en cuenta. ¿Cuál es la facilidad que tiene el marketing local? Es que permite más personalización. Ustedes, si alguno trabajó en una tienda alguna vez, pues, se da cuenta que puedes tener un contacto con las personas, puede incluso contar, bueno, ¿y tu hijo cómo está? Esas cosas funcionan muy bien. Entonces, a las aprovechar. Eso se puede transpolar a muchos negocios, a la prestación de un servicio, por ejemplo. Voy a dedicar a ofrecer, no sé, un servicio de astrología o cualquier cosa a mi público local. Entonces, no puedo competir con una cadena súper grande que haga eso o no puedo competir con una cadena súper grande que ofrezca, no sé, un servicio de masajes porque, pues, lo voy a superar, pues, entonces lo voy a ofrecer a mis amigos, lo voy a ofrecer a la gente conocida que ya me reconoce como que hago bien las cosas. Entonces, es una forma muy válida y muy aceptable de empezar, digamos, el marketing local. Entonces, no se trata después de crecer y dejar abandonados a los clientes, que es el problema de las, de estas empresas que, digamos, a una tienda le va bien, entonces abre una segunda sucursal, una tercera sucursal y ahí quiebra, no por el número de público, sino porque se dio cuenta que realmente la, la, el beneficio de esos servicios no estaba en el producto como tal, sino en la experiencia que brindaba. No es una súper experiencia como, eh, me podría andar en un lugar donde me ofrezcan, así, una copa de vino antes de entrar algo así, pero sí es el hecho de conversar. Eso es supremamente importante para las personas y sobre todo ahorita, ahorita en tiempos de, de pandemia, pues, que necesitamos ese contacto humano. Cuando las cosas se reactiven y vuelvan, digamos, a la normalidad, eh, pues, esto, esto va a cambiar y, 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 y la gente va a necesitar nuevamente ese contacto humano, ese, ese, eh, eh, darle incluso la manual de la tienda, ese tipo de cosas se, se valoran mucho y, y va a ser una forma muy válida nuevamente de reactivar el comercio y de tener una nueva idea. Entonces, eh, tener un local pequeño, un puesto chiquito, eh, va a ser nuevamente funcional precisamente por lo mismo. Entonces, este es el primer aspecto y más fundamental que se sabe que se, que está establecido como el tígono, no es algo que crea yo, sino es algo que las métricas demuestran. Entonces, eh, en otros países también, ¿qué pasa? Eh, no es que el, el, la tienda sea absorbida por esa multinacional y ese monstruo financiero, digamos, a ver si pasa, eh, una tienda de barrio puede ser consumida por un Oxxo, por un D1, por un ARA, o por cualquier tienda, pero las tiendas que se mantienen, eh, siempre y cuando mantengan precios justos, eh, se pueden mantener. El problema de los negocios locales, ¿cuál es? Y es súper grave, es que a veces los, los precios de los productos, eh, son completamente absurdos, eh, es, y, y no son estandarizados, entonces un día, eh, entonces es según, perdón la palabra, pero como mucha gente lo dice según el marrano, entonces, eh, dependiendo de la persona que llega, hoy le cobro más o le cobro menos, eh, esto, pues, eh, que manejan las tiendas de barrio, pues, no es, no es funcional y tiende a fracasar ese modelo porque al no estar estandarizado genera fallas en los procesos, la gente se molesta, eh, entonces, eh, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, si, eh, resulta que una Coca Cola en, en Carulla cuesta tres mil pesos y en D1 cuesta, eh, dos mil quinientos, pero una tienda de barrio me la van a vender a cuatro mil o a cuatro mil cien, pues, pues empezamos a tener problemas, esa, digamos, por más esa experiencia y esa rapidez, pues, se va a dar, eh, violentada y por eso muchas, eh, digamos que, eh, no es que estos negocios, eh, como D1 y área sean baratos, sino que la gente estaba muy acostumbrada al precio de tienda de barrio, entonces, eh, eso fue lo que hizo la ruptura, no es el problema y la competencia con las grandes cadenas que evidentemente sí, sí tenía un, un plus y una diferenciación, pero realmente el, el problema fue de las tiendas de barrio, si las tiendas de barrio no hubieran abusado con los precios, porque incluso, eh, habían carteles, aquí me refiero con carteles, carteles es que todas las tiendas de un mismo, eh, lugar establecían precios, entonces decían, no le bajemos y nos jugamos ya todo, igual la gente va a tener que comprar, o según el estrato social en que viera la persona, entonces, eh, yo entiendo que obviamente, eh, una tienda de, de estrato 5, pues, tiene que, que, que vender mucho más, porque el costo del arriendo, pues, va a ser mucho más alto, pero este costo de arriendo no se puede representar, aunque el producto del consumidor final sea extremadamente caro, entonces, un chocorramo no puede costar dos mil quinientos y mil pesos en un lugar, eh, eso no tiene sentido, al menos una tienda, pues, si eso fuera un bar, es otro tema, pero, pero es importante, eh, tenerlo en cuenta. Mmm, bueno, lo segundo es el marketing en video, sé que me estoy, eh, saltando un poco, eh, pero es importante decirlo, mmm, marketing en video, no quiero que lo vean como el típico comercial en televisión, en donde, bueno, pues, es simplemente, eh, vamos a poner un comercial y le pagamos a una cadena televisiva porque lo transmite, mmm, el marketing de video es una forma de conectar con el público joven y de, es llegar de una forma más directa y emocional, entonces, eh, vuelvo al ejemplo de la tienda de barrio, en una tienda de barrio, eh, no sé, de pronto uno tiene, eh, ya, pues, a veces uno pide domicilios a la tienda, la persona tiene los contactos, entonces sube historias a WhatsApp diciendo, mira, eh, tenemos hoy descuento en esto, o llegaron estos productos, entonces eso fomenta los domicilios, es saberlo hacer, eh, ya en empresas más grandes, pues, es saber que aprovechar los videos, la gente es muy visual y muy, muy de la animación del movimiento, las cosas estáticas, eh, ya están dejando de funcionar, mmm, y están dejando de funcionar porque la gente cada vez da menos tiempo al internet, sobre todo al, a lo que, como hay tanto volumen en internet, entonces si yo me paro sobre un texto, difícilmente lo voy a leer, entonces necesito que los videos, por eso ustedes se darán cuenta que los videos en Facebook cada vez son más rápidos, más al punto, eh, eh, si ven una receta de cocina de una señora que demora media hora, pues, la gente no la ve, sino necesita esa misma receta que pase a toda velocidad, pero me explique todo para que sea funcional, porque no le voy a dar el tiempo habiendo tanto contenido que quiero, quiero consumir, mmm, que pues es la ventaja que todavía tiene el cine, que el cine, pues, es de, de darle tiempo, eh, por eso es que el cine es una de las industrias que difícilmente va a quebrar, porque, digamos que permanece estática en, en cuanto a ventas y en cuanto a, o sea, se, 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 se redinamiza por sí misma, porque la gente siempre va a querer ver cine, y el cine más allá de que hayan plataformas digitales, es una experiencia, entonces, por más que yo tenga, eh, pues, una plataforma, pues, uno va a invitar a cine, a la gente, eh, a comprar el maíz pígara, las palomitas, la chocolatina, eh, todo lo que implica ir de cine, ir al centro comercial, y eso, es una experiencia completamente diferente, más allá de, de, de la pantalla y la película, lo cual también es importante, porque a fin de cuentas, pues, es el producto el que, el que se vende, pues, si yo sé que solo hay películas malas, no voy a ir, pero, pero es una experiencia, digámoslo, digámoslo de esa manera, entonces, eh, por eso es que el video es supremamente fundamental, porque estoy aprovechando, pues, todo ese, eh, eso que el cine plantea, en teoría, y lo estoy transpolando a historias, a videos, a, a contenidos, de, de esa manera, entonces, eh, mostrar los lados más humanos de, de la marca, entonces, ya, el, el producto por sí solo, muchas veces no vende, si no es ver, eh, eh, crear emociones, por ejemplo, eh, eh, les voy a subir un comercial de, de Heineken, eh, muy chévere, eh, que me parece, digamos, eh, 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 esas empresas tienen que jugar con elementos ajenos a ellos, y es que, eh, cómo promociona cerveza en un mundo en el cual, eh, muchas veces consumir cerveza está mal visto, entonces, es, cómo le doy la vuelta a este tipo de aspectos para, para que las cosas funcionen, entonces, básicamente, eh, el comercial se lo resumo, es un, 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 un corredor de autos, eh, llega a una galería, eh, de, de carros, y dice, eh, y alguien le ofrece una cerveza, y él dice, eh, no, no quiero la cerveza porque aún estoy conduciendo, entonces, eh, se demuestra la vida, el de que fue un conductor toda la vida, rechaza la Heineken y se va en un supercarro, entonces, guau, o sea, aún así rechaza la cerveza, pero porque es responsable, diciendo que no va a manejar mientras conduce, pero aún, aún rechaza la, la cerveza Heineken, da incentivo a que la gente la consuma, ese comercial se los voy a mostrar, eh, es importante, es como las marcas aprovechan las debilidades, eh, con beneficios, entonces, un video, entonces, una marca que muestra, mira, la mitad de nuestras ganancias van a perritos o a población vulnerable, entonces, la gente, pues, apela a sentimientos y, y, y funciona, o mostrar el producto simplemente, en funcionamiento, entonces, si estoy vendiendo un, un, no sé, un, un esfero que pinta súper diferente, o una niña está en un esmalte de uñas que es súper brillante, pues, tiene esa herramienta de video para, para mostrarlo, eh, lo único que todavía no se ha podido, eh, digamos, eh, eh, digitalizar y no se les haga raro que en algún momento alguien se invente algo, es, es el olor de las cosas y el sabor, eh, pues, es diferente, yo con una imagen puedo mostrar el, 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 el producto, pero lo que no puedo hacer es decirle a las personas como, oiga, predo esta muestra gratis porque en digital me queda muy difícil, o huélalo, eh, esa, esa capacidad sensitiva se pierde, pero en un momento alguien podrá solucionarlo, entonces, eh, eh, pues, para que lo, lo tengan también en cuenta, mmm, eh, exactamente, y, y, digamos que no es solo agarrar y subir videos a, a, a todas las redes sociales, sino saber, eh, qué video, eh, arreglar los videos y acomodarlos a cada, eh, red social, no es lo mismo el público que está en Facebook, no es lo mismo el público que está en Instagram, no es lo mismo el público que está en WhatsApp, no es lo mismo el público que está en YouTube, y la herramienta por sí misma, eh, me, me, me da unos tiempos, entonces, yo sé que tengo un contenido, tengo que hacer un, eh, el mismo comercial, pero enfocado a Facebook, el mismo comercial, enfocado a Instagram, casi que funciona como un medio de comunicación diferente, entonces, si yo, por ejemplo, hace cincuenta años, yo era un comercial para radio y para televisión, pues, sabía que las cosas que no iba a mostrar, te van a convertirlas en audio y viceversa, acá es igual, eh, si yo subo un contenido en YouTube y lo replico en Facebook, no va a funcionar, funciona para cada red social, y este es uno de los errores del marketing que cometen, eh, que cometen mucho las, las personas en la actualidad, no hacer esa diferenciación de, de contenidos, y quiero que les quede, pues, supremamente claro ese tema. Google Ads, acá ya nos vamos en, en un tema un poco mucho más complejo, cuando entremos a la parte puramente digital, eh, lo, 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 lo reforzaremos un poco, eh, ahorita, difícilmente, si alguien no está en internet, va a tener visibilidad, digamos, eh, claro, ya ustedes van a decir, las tiendas de barrio no están en internet, eh, y venden, muchas peluquerías se establecen por, por comercios, pero, si queremos de verdad potencializar las ventas, si queremos que, eh, pues, nos vaya bien con nuestro negocio, eh, Google Ads es fundamental, eh, ya les explico qué es Google Ads, pues, de pronto muchos de ustedes ya lo sepan, eh, pero, digamos que la idea es empezar a entrar a profundidad, y de hecho, pues, si nos queda tiempo en alguna sesión, la idea es enseñarles a usarlo al menos de una forma básica para que entiendan, eh, cómo funciona este mundo, y, las personas se preguntan, bueno, si se les ha surgido esta pregunta, es, bueno, Google, cómo gana plata, o sea, uno entra a Google y no ve ninguna publicidad, ni uno, nadie paga por usar Google, entonces, cómo es una empresa multimillonaria, o sea, y esto pregúntenselo siempre, eh, que alguien les ofrezca un servicio, entonces, eh, cuando una inmobiliar les diga, no, venga, yo le pongo su apartamento acá gratis, es como, por qué, o sea, por qué me estás poniendo mi apartamento gratis, entonces, tú, qué ganas, algo tiene que ganar, eh, digamos que normalmente, eh, no es tan cierto cobrar una comisión por venta o algo, pero a Google nunca le cobra uno por búsquedas, nunca les llega a ustedes un recibo mensual de decir, oiga, eh, Google me, me, me cobró por tantas búsquedas que hice, o es un servicio premium, o algo así, que sucede, eh, Google paga por, por pauta, entonces, si yo tengo mi página web, yo le puedo decir a Google, oiga, venga, le voy a pagar porque usted ponga, eh, mi marca más arriba, entonces, si yo busco, por ejemplo, eh, no sé, eh, medias, necesito comprar medias porque se me acabaron, entonces, eh, necesito pares de medias, entonces, eh, por palabras de concordancia, la página que, eh, mayor haya pagado y mayor haya invertido y más concordancia tenga, pues, va a tener un resultado más arriba, entonces, esa página que llama medias, colombia.com y pago un saldo en pauta, pues, toda persona que busque medias, eh, Google le va a aparecer como anuncio ahí, por eso es que las personas piensan que Facebook, eh, que Google los espía o Google sabe lo que están pensando, no es que Google sepa lo que tú estás pensando, sino que sabe la información que has escrito y, y esa información, pues, la multiplica por las millones de personas que usan el buscador y pone tendencias, entonces, yo sé que ahorita, eh, no sé, un millón de personas están buscando, eh, bueno, cuando pase la pandemia, un millón de personas van a buscar, eh, ropa para fiestas, porque las fiestas se van a disparar, entonces, esa información yo se la vendo al cliente, le digo, bueno, usted va a ofrecer un producto, no sé, eh, ropa para fiestas ahorita, o, o un servicio de, de entretenimiento, o, o a promocionar un bar, entonces, eh, yo le digo que, no sé, por cada clic le va a cobrar 20 pesos, entonces, cada vez que se muestre esa visualización, le va a cobrar un dinero, y se va descontando, entonces, hay marcas que miren de 300 mil pesos, 500 mil pesos al mes, y eso se va retribuido, si se hace bien la campaña, si se oye bien la página, si se, si se indexó bien, eh, si se hizo un trabajo, pues, eh, bien elaborado, va a funcionar, si no, pues, baila, básicamente, eh, pues, la plata, eh, se va a perder, si yo no, no entiendo cuál es la dinámica de Google, pues, eh, pues, no, 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 no estoy en nada, pero digamos que es, es lo importante, entonces, acá les pongo las, los factores de relevancia de palabras clave, porcentaje de clics esperados, calidad de la página destino, y, y entre más valorada sea la página, mejor sea el coste por clic, digamos que Google es una herramienta supremamente inteligente, entonces, Google prácticamente sabe si la página es bonita o no, si la página, eh, es legal, si la página está ofreciendo productos, evidencia, está teniendo atención al cliente, y entre mejor, eh, digamos, respuesta tenga con el cliente, eh, menos va a ser el costo por clic, entonces, ya el clic no va a costar 2 mil pesos, sino va a costar 100 pesos, 20 pesos, un peso, eh, o en dólares, como lo quieran ver, pero digamos que es la idea, y así se potencializa la empresa, hay empresas, eh, que pautan millones mensuales, 20 millones, 50 millones, 500 millones, porque se ve representado en eso, entonces, si ustedes buscan carros, en Google les va a salir BMW primero, o, dependiendo de la edad que ustedes tengan, entonces, si tienen 18 años, pues, y pueden comprar un carro, pues, de pronto BMW, sepa que una persona de 18 años, pues, no va a poder comprar un BMW, pero sí puede comprar un carro un poco más asequible al, 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 al público, entonces, todos estos segmentos, eh, hay que analizarlos, y hay una persona especializada en marketing digital, que contratan para esto, que es diferente a la persona que pauta, o al dinero que le, no, perdón, es la misma persona la que pauta la de marketing digital, pero, eh, no es, no es el mismo pago que se hace, entonces, es el, el, el primer error que cometen las personas, contratan a una persona, y no diferencian cuál es el dinero que lo va a pagar en gestión por administrar, por hacer los segmentos, por hacer este tipo de públicos, y cuál es el dinero que lo ha invertido la marca para pautar, entonces, ahí está el, el principal problema. Eh, lo segundo, eh, eh, perdón, el tercer ítem de, 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 de marketing digital son los eventos. Mmm, es que, eh, obviamente, ahorita en tema de pandemia, pues, los eventos han traído, han intentado ser, eh, digitalizados, entonces, eh, pues, está la stand-up comedy, que vende la boleta, eh, obviamente, se pierde la experiencia, hay que hacerlo más barato, hay que hacer otro montón de cosas para establecerlo, pero, eh, normalmente, ¿cómo funciona esto? Mmm, si yo quiero, eh, llegarle a un público, eh, mucho más amplio, tengo que hacer eventos, eh, desde el mismo nombre, eh, del, del lugar, mmm, por ejemplo, les pongo un ejemplo en Bogotá, el Movistar Arena, el, 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 el Coliseo de, de, de eventos, Movistar paga para que, eh, ese lugar se asocie siempre a Movistar, entonces, va a tocar Metallica en el Movistar Arena, va a tocar Sue en el Movistar Arena, va a ver un concierto, va a llenar todo el Movistar Arena, entonces, eh, básicamente, toda la publicidad, y tienen que pagar un dinero largo, o sea, millones, no quiero ni pensar cuántos, pero es un dinero largo, porque cada vez que haya un evento, automáticamente alguien está haciendo publicidad a Movistar, porque está recordando el nombre, cada vez que alguien pase por el estadio va a decir Movistar Arena, entonces, es una estrategia muy fuerte de publicidad, pero ya en el evento como tal, ¿qué pasa? Que, la, 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 la marca se asocia a ciertos valores del evento, entonces, yo quiero promocionar una champaña, por ejemplo, entonces, voy a, y aparezco en una feria del libro, por ejemplo, porque, pues, digamos que, eh, hay cierto grupo de personas que, que esa intelectualidad se relaciona con, con la champaña, entonces, eh, voy a ofrecer, voy a dar una muestra gratis, eh, voy a permitir que asociara ese evento, eh, mi, mi, mi publicidad, yo no puedo, eh, llegar y, y si tengo una banda de metal, irme a promocionar en un evento, en, en un evento, eh, católico, porque, pues, los dos públicos no están, eh, vinculados en su gran medida, eh, pues, es, es pensar en los segmentos, pensar en la forma como, como voy a vender, o si, por ejemplo, tengo una, 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 o no sé, voy a vender esmaltes de uñas y voy a un, a un sitio donde hay puros hombres, pues, difícilmente alguien lo va, claro, alguien puede decir, bueno, lo compré para mí, no voy a regalo porque me pareció, le puede gustar, pero, es no entender esos segmentos, y es el problema, que muchas personas empiezan a ir al evento que, que les place, o al evento que les parece, eh, adecuado, y no, y no asocian ese, ese valor de marca, a lo que es, eh, ahora, los, los, los eventos propios de las empresas, entonces, no sé, eh, Club Colombia, Club Colombia va a ser el Oktoberfest, eh, ¿qué, qué pasa en ese evento? Entonces, eh, planteado como un, como un festival, y ofrezco la cerveza, ¿para qué? Para que se venda, sí, es importante que la cerveza se venda en ese evento, y puede generar unas ganancias, pues, la idea es que la gente es, pruebe la cerveza, y la, la, la vuelva a su diario a vivir, entonces, eh, de ahora en adelante la gente diga, oiga, esta cerveza estaba en precio, la, la Club Colombia, es mucho más rica que de pronto la águila o la póker, y solo cuesta cincuenta, pues, más, entonces, cuando vaya un barcito, ya no va a pedir la Club Colombia, sino, sino la, 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 la Club, la, ya no va a pedir la águila, sino la Club Colombia, entonces, esto es lo que, lo que establece, y, digamos, que permite tener, eh, presencia cuando yo no tengo una tienda física, muchas marcas, no, que muchas startups o empresas de, de emprendedores que inician no tienen la capacidad de, de tener una tienda física, porque esto representa un costo de empleado, un costo de seguridad, un costo de cámaras, un costo de arriendo, un costo de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo un capital, digámoslo, eh, no sé, tuve unas ganancias de dos millones de pesos, pues, las voy a invertir en un evento, entonces, ustedes pueden decir, bueno, yo vendo productos artesanales o productos ecológicos, entonces, va a ser un evento en mi casa, puede ser, o en el, en el salón comunal, entonces, pago el, el costo del salón comunal o, o alquilo un sitio chiquitico, invito a todos mis amigos y les muestro el producto, ¿de qué me sirve? Para fidelizarles de pronto donde les una membresía, algún aspecto de estos, o, o, o simplemente recordarles la marca, entonces, les ofrezco un vino, una cerveza, algo de comer, y con eso logro hacer las cosas. Esta es la importancia de los eventos y no los desechan, ¿ok? O sea, el producto que ustedes vendan, o propónganlos si están trabajando para alguna marca o alguna, o alguna empresa. Eso supremamente es fundamental. El marketing de, de contenidos, digamos, acá se necesita, eh, un poco más de, de, de capital, no todo el mundo lo hace, pero es importante, eh, entiendan que el internet está construido a base de contenidos, el internet puramente informativo, eh, ya dejó de funcionar hace diez o quince años. Internet puramente informativo era un internet donde yo simplemente, digamos que, eh, buscaba la información para ir a la tienda física. Entonces, necesito saber dónde quedó la tienda de alquería, o sea, casi que era un directorio telefónico online. Habían páginas, sí, con diseño y eso, pero era, era un volanteo digital. Ahorita el contenido mismo vende, el contenido mismo explota las marcas. Entonces, eh, una marca que, no sé, me muestre cómo, cómo es, los empleados hoy fueron a rescatar perritos a la calle. Entonces, esto funciona mucho. Es diferente a los videos tradicionales porque esos videos muestran el producto como tal. Esos videos, eh, los que les presentaba en el segundo caso simplemente se presentan en historias, en, en publicaciones, pues el marketing de contenidos llega a, a, a estructurarse de mejor medida. Entonces, yo pago, por así decirlo, por un public reportaje. Entonces, le digo a una empresa, oiga, construyame una, una historia sobre mi empresa o, o, o construyamosla nosotros mismos para que, eh, se suba a internet. Entonces, pongamos, por ejemplo, eh, una historia sobre un empleado mío que, que fue al espacio porque se ganó un viaje. Entonces, eh, me cuentan toda la historia de, de, de ese empleado que se fue al espacio y acá tiene el logo de la compañía. Entonces, les ofreceron ese tipo de cosas, eh, una cosa completamente diferente, pero que se asocia a algo. Y por eso es que, eh, la, por eso es que, eh, es tan, tan costoso que aparezca un famoso con una marca. A los famosos les pagan porque usen tal marca porque el simple hecho de que ellos la usen, o sea, si, si, eh, yo le digo a Tom Cruise hoy, eh, oiga, necesito que se ponga esta camiseta Adidas y salga a correr hoy por la calle, como si estuviera trotando. Entonces, él simplemente sale a la calle a correr y ya un millón de fotos, un millón de personas le tomaron fotos, bueno, un millón, pero sí, un montón de personas le tomaron fotos y, pues claro, esto hace que, que pues la, la marca se viralice, ah, mire Tom Cruise Adidas y todas las fotos, pues, tienen ese Adidas ahí puesto. Es un poco lo que ocurre con Starbucks, eh, si han tenido la oportunidad de ir, o han ido a Starbucks, el hecho de que la gente, de que anoten mal el nombre de las personas, ¿para qué es? Es para que la gente suba, ay, mire, como subieron mi nombre a, 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 mal, o, o la gente sube el vaso con el nombre y la, y la característica. Entonces, a mí me ponen, ay, tienes un pedo divino, eh, eh, tienes un, un estilo, o Viva el Rock, cualquier cosa, le ponen ahí al lado el nombre. Entonces, lo sube a Instagram y automáticamente les hace pauta a ellos, eh, subiendo el nombre de la marca. Entonces, es utilizar no solo la gente, sino, no solo a los famosos, sino también a la gente del común. Eh, también yo le puedo decir a una modelo, oye, usa este, este celular, te lo doy, te lo regalo, pero úsalo, es siempre en tu vida. Entonces, claro, la gente que la va en la calle va a decir, ah, esta modelo, usa este celular, eh, funciona como estrategia de, de publicidad. Eso es lo que me refiero con el marketing de, de contenidos. Entonces, el marketing de referidos es muy infravalorado. Digamos que, eh, que, que pasa, que, eh, desafortunadamente la gente en internet es muy, muy agresiva, muy, muy agresiva. O sea, ustedes se habrán dado cuenta que los contenidos en Facebook, pues, la gente es bastante acelerada con lo que hace. Digamos, eh, la gente no tolera, pues, un comentario diferente y sobre todo cuando estamos hablando de política o, o, no sé, puede ser el video más tranquilo, un video de Ronaldo haciendo un gol, entonces va la gente diciendo, pero Messi es mejor, y insultan a la gente, o Ronaldo es mejor, o Ronaldinho, o, o alguien va y dice, no, el futbolista, o yo juego incluso mejor que ellos, o cualquier persona puede ir, y se va perdiendo la, la esencia del contenido, que cuál era mostrar un gol bacano que hizo un futbolista, ya. Esto pasa lo mismo con las, con las empresas, digamos que, eh, hay marcas que tienen más perjudicado el hecho de tener, eh, una red social que no tenerlo, por ejemplo. Si yo les digo, ahorita envía, o Servientrega, si la han usado, mmm, son, son empresas bastante, eh, difíciles de, de tener un contenido en redes sociales, porque, ¿qué pasa? Eh, la gente no va a decir, o sea, cuántos paquetes entrega Servientrega al día, miles, 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 y casi todos llegan bien, pero al que les llega bien el paquete, o sea, si hoy me llega un paquete que yo compré una ropa, unos zapatos, me llegó por envía y llegó todo perfecto, simplemente da listo, me pon los zapatos, voto el empaque y ya. No voy a entrar a la página de Facebook, oigan, muchas gracias, me entregaron todo a tiempo, no. Pero cosa contraria que sí pasa, si el paquete no me llega, si el paquete no me llega, lo primero que va a hacer es agarrarme al perfil de ellos y decirles, oigan, no me llegó mi paquete, o me llegó dañado, ta, ta, ta. Entonces la marca solamente va a tener comentarios negativos, no porque todos los que reciban paquetes de Servientrega sean malos o envíos, sino porque la gente que está agradecida no valora el hecho. Son cuestiones de óptica y de perspectiva, digámoslo de esa manera, entonces tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, diferente a lo que ocurre en un restaurante, un restaurante sí dice, gracias, estuvo muy rico, es una herramienta medición, y o la gente sí entra a agradecer o a poner que estuvo aliciosa la comida, en los portales de 3PiBats, o de qué tal estuvo tu comida, todos esos portales funcionan, pero hay negocios los cuales eso no es tan bueno. Entonces los referidos funcionan porque yo uso las opiniones a favor para aumentar el volumen de personas, entonces si todo el mundo pone que el restaurante es sucio y súper rico, pues la gente va a ir, porque pues tiene buenas opiniones. Diferente a si todo el mundo dice, es que está sucio, es que la comida está mal, es que me indigaste, pues ¿quién va a ir a ese restaurante? Pues nadie, se vuelve una publicidad negativa. Bueno, antes de entrar al tema del email marketing y la segunda parte de la clase, pues ya les voy a habilitar el micrófono por si alguno usted tiene una pregunta o quiere, digamos, comentar algo o hacer algún comentario, ahí les dejo el micrófono súper abierto, entonces, o alguien quiere dejar algo por el chat, me avisan y si no, pues continuamos con la sesión de clase. Bueno, chicos, ¿qué pasa? Están muy callados hoy. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Rocío? Bien, profe, sí, señor. Profe, pues no es como tanto pregunta, sino yo relaciono mucho el marketing con el posicionamiento que se le da a los productos. Yo lo enfoco más como desde ese punto más que lo que tú decías de las ventas. Es más como darle al producto ese papel importante para el consumidor. ¿Sí estoy en lo cierto o más o menos? Sí, a ver, digamos que tienes razón en eso. Digamos que darle la posición al producto es necesario. ¿Por qué? Porque lo que te decía, el marketing empieza desde antes que esté el producto. Tú antes de tener el producto ya tienes que saber cómo va a ser el logo de la empresa. Entonces, si vas a vender un, no sé, un producto, un paquete de papas, un café, algo, una bebida nueva, pues ya tienes desde antes. Antes de poner el producto a una tienda, tienes que hacer una campaña de marketing que es, vamos a hacer el logo, vamos a establecer los valores, qué colores funcionan mejor, cómo va a ser la botella. No sé, quiero hacer una botella en espiral o cualquier cosa. Todo eso depende del marketing, también depende las campañas publicitarias que hagas, los segmentos que tomes. Entonces, sí, lo que dices es importante. Es eso más que ya el resultado de venta, porque el resultado de venta depende del mercado, de cómo, de si el producto es bueno, de cómo respondió la audiencia frente a esto, de muchas cosas adicionales. Entonces, lo que dices es interesante. Gracias. Vale, profe, muchas gracias. Sí, respondí tu pregunta o quieres comentar. Sí, profe, ya me quedó mucho más claro. Gracias. Vale, perfecto. Profes. Hola, Edwin, ¿cómo vas? Profe, yo me encontré con una clase de marketing, la vez pasada le iba a preguntar, ese me había olvidado. El marketing verde o ecológico, ese simplemente está dirigido a las empresas que están contribuyendo con el medio ambiente o venden productos que realmente están de la mano a conservar y ayudar el medio ambiente. Claro, a ver, digamos que acá el tema del marketing ecológico es fundamental porque, digamos que tú puedes, digamos que eso se, tú estableces en la estrategia de tu producto que un producto es ecológico y ahí tienes un plus. Entonces, si tú dices, por ejemplo, voy a vender unas bolsas para los perros, pero que son biodegradables. Entonces, la gente, pues digamos que, ¿cuál es la ganancia que tienes ahí? Pues que las personas, digamos que les gustan los perros y eso, pues también tiene una conciencia, al tener esa conciencia animalista, también tiene una conciencia ambiental. Entonces, ya por el solo hecho, sin ni siquiera el producto, ya las personas pueden comprar ese producto al saber que ayuda al medio ambiente. Entonces, esto va enfocado hacia un público específico. Aquí, ¿qué sacrificas? Sacrificas un poco el costo del mercado porque los productos ecológicos son un poco, el mercado verde es un poco más caro. Entonces, las bolsas ecológicas, los productos reutilizables son un poquito más costosos de lo que sería un producto normal. Si tú ahorita vendes un cepillo de dientes ecológico que no sea de plástico, te va a salir mucho más costoso y lo vas a tener que usar el público más costoso. Pero a cambio de ese costo, vas a tener el beneficio de la empatía de la gente, decir, oiga, esta marca está comprometida con el medio ambiente, comprémosle. Esa es la principal diferencia que existe y el beneficio que puedes tener al ofrecerte como una empresa de mercado verde. Es lo que hacen las grandes empresas. Son empresas que sí tienen una responsabilidad social bastante fuerte, pero también necesitan mantenerse en el mercado. ¿Y cómo se mantienen vendiendo? Entonces, sabiendo a qué público llegarle, por ejemplo, pues yo no realmente debería hacerlo, pero no es que sea muy ecológico. Pero pues sí, un producto me parece chévere y me lo venden de una buena manera, como que ayuda al medio ambiente, podría comprarlo. Entonces, es eso realmente. Gracias, profe. Bueno, alguien no sé si tenga otra pregunta o comentario, y si no, continuamos con la sesión de clase. Bueno, entonces, sigamos. Listo. Lo siguiente es el email marketing. El email marketing es súper fundamental. Ya les explico lo que es. 91% de los consumidores leen el mail diario. Es una herramienta versátil, ya que se adapta a las características del destinatario y en la compra, y también se puede realimentar. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que todas las empresas nos piden nuestro correo electrónico. Cuando hacemos una compra, o incluso ya queda guardado, cuando vamos a una tienda y compramos unos zapatos, una camisa, nos preguntan ¿cuál es tu correo electrónico? ¿Esto por qué se hace? Porque si yo, digamos que el proceso de recompra es fundamental en las ventas. A mí nada me sirve hoy. Si yo digo, voy a vender esta gaseosa, o bueno, si voy a vender una, no sé, un producto que va a hacer que se crezca la barba o el pelo, pues todos ustedes lo van a comprar. Pero, ¿qué pasa? Si yo les digo mentiras y ese producto no es así, pues no me lo vuelven a comprar nunca más. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo ofrezco un producto bueno, pues tengo que tratar de que la gente lo vuelva a comprar. ¿Y cómo hago esto? Pues mandándole un mail. El tema del mail es bastante complejo porque, digamos que no, o sea, yo no puedo agarrar y mandar un mail todos los días expresando mi producto porque primero es ilegal y segundo, la herramienta me penalizaría y me mandaría toda la spam, incluso me bloquearía la cuenta. Y la gente, pues, diría como diga, qué fastidio que esta marca todos los días me esté escribiendo. No sé si les pasa a ustedes que reciben un correo a una empresa a diario casi que cómpreme esto, que adquiérame este servicio de facturación electrónica. Alguna vaina que a uno no le interesa. Y es porque captaron el correo de una base de datos y empezaron a mandar cosas que nada que ver. Entonces, diferente de si yo estoy interesado en, no sé, en videojuegos y me llegan correos de descuentos en videojuegos cada tanto. O si estoy interesado en tecnología y me llegan descuentos en tecnología. O una chica que le gustan los bolsos y la ropa y le llegan en cada cierto tiempo de descuentos en bolsos y ropa. Entonces, se fideliza un poco al cliente respecto a este tema. ¿Qué otra cosa sucede que es supremamente importante? Los email marketing tienen que ir con copia oculta, el correo. O sea, yo no puedo, por protección de datos, mandar un correo y que se vea a todos los que se los mande. Esto podría ser legal y me podrían demandar con eso porque la ley de protección de datos establece que mi mail es privado y si lo autorice a que alguien lo mande, pues esa persona tiene derecho a mandarme cosas, pero nadie más. Y solo hay personas encargadas en extraer esos correos de esos mails y por eso es que nos llegan correos basura, correos de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros y no estarán en nuestros intereses. Entonces, eso es uno de los temas importantes frente al email marketing. El email marketing hay que diseñarlos bien, hay que saber a qué hora se van a mandar, dependiendo del tipo de público. Si es un tema de comida, pues ofrecer las mañanas para que la gente sepa que pueda almorzar ese día eso. Si es una promoción de un carro, por ejemplo, puede saber que la gente toma la decisión de comprar más de carros el fin de semana. Entonces, irse ofreciendo un jueves para que la persona lo vaya comenzando con la familia y el sábado puede ir a ver el carro. Si hay ropa, pues de pronto sí cualquier día, pero saber la hora. Si me llega a las 3 de la tarde no es lo mismo que a las 8 de la mañana. Eso depende del producto. Tiene, digamos, una implicación bastante, bastante fuerte, por así decirlo. Y todo eso frente al tema del email marketing. Bueno, digamos que Instagram y Facebook son un tema pues bastante, bastante complejo. Son herramientas nuevas para quien las quiera ver nuevas, antiguas para quien las quiera ver antiguas, dependiendo del marco de referencia que tengamos. Si nosotros hablamos de Facebook, como a la historia del marketing, pues nos queda corto porque el marketing empezó casi con la misma, con el nacimiento de la venta nació el marketing, con el nacimiento de la estrategia publicitaria nació el marketing. Hace 5.000 años una persona que tenía un restaurante o una tienda o un puesto de venta de alguna comida y pone el puesto en un lugar donde pase más gente sin saberlo, ya crea una estrategia de marketing. Entonces, pues naturalmente si nos paramos sobre este marco de referencia, son herramientas nuevas. Pero si nos paramos sobre un marco de referencia de, digamos, de las ventas de los últimos años, pues Facebook no es que ahorita esté vendiendo más o vendiendo menos. Facebook se, digamos, se ha usado hace unos 15 años. Entonces ya no es una herramienta nueva. Instagram hace unos 5, 8 años empezó a pegar fuerte, pero pues no son herramientas así completamente novedosas que yo diga, uy, es algo completamente diferente. ¿Qué sucede con estas herramientas? Y es que se vuelven cotidianas en nuestro diario de vivir, o sea, más allá de que estén integradas a un celular o un computador, se volvieron parte de nuestra cotidianidad, o sea, entrar a Instagram es como cepillarnos los dientes, como comer. No está mal, no lo veo como algo tétrico, estilo Black Mirror. ¿Por qué? Porque las dinámicas cambian, la sociedad evoluciona y estas cosas se vuelven parte de nuestras vidas. Les pongo un ejemplo claro. La radio, la radio, ¿qué hizo la radio? ¿Qué importancia tuvo la radio en su momento? La radio funcionó como un aspecto de compañía. ¿Por qué? Porque anteriormente, digamos, que la gente transformó las dinámicas, ¿cómo? La gente antes se reunía a comer y entonces ya no hablaba por escuchar el radio. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Yo no lo veo malo, simplemente las cosas se transformaron y el espacio familiar para hablar, pues, debió transpolarse a otro momento o debió simplemente apagar el radio, si había algo importante que hablar. Lo mismo pasa con la televisión. La televisión es ese fenómeno que hizo que las personas ya no sentaron al comedor, sino fueron al sofá a comer o a la cama a comer mientras veían televisión. Entonces, la gente, pues, más purista dice, no, es que se perdió la comunicación entre las familias. No es cierto, la comunicación ya entre las familias estaba rota, es un fenómeno social, muchísimo más amplio, muchísimo más delicado de abordar. Digamos que, claro, pues, yo no voy a solucionar el problema de mí o si va malo con solo hablarle durante la cena y explicarle, regañarlo. Pues, esto va a un factor mucho más amplio. Tiene que ver con, pues, con brindarle apoyo, con entender las necesidades, pero esas necesidades se pueden transformar a otro momento, no es simplemente la necesidad de comer. Ahorita, ¿qué pasa? Con las pantallas digitales, ya ese factor de los Simpsons, donde inicia, no sé si han visto el intro de los Simpsons, entonces, todos hacen su vida diaria y fluctúan todos en el sofá y prenden el televisor y ahí inicia el capítulo. Ese concepto de familia así ya cambió. ¿Por qué? Porque ahorita simplemente cada quien llega a la casa y accede al contenido que quiere ver. Al contenido que quiere ver. ¿Por qué? Porque si yo, no sé, quiero el partido de fútbol, pues voy al partido de fútbol. Si alguien quiere escuchar música, vaya a escuchar música. Cada quien lo hace en su plataforma y para no molestar al otro, pues, cada uno se va a su cuarto. No está mal, yo no lo veo como algo negativo. Los espacios en familia se deben recrear de otra manera. Pues, si cada quien quiere un contenido diferente, no podemos estar juntos, es así de simple. Más bien un domingo, vámonos de paseo, vámonos a almorzar, eso es otro tema diferente. Pero entender esto sí es importante para ver las dinámicas del mercado. Entonces, ¿qué pasa? La segmentación de públicos. Aquí entra a jugar ese tema tan complejo y a la vez tan importante para el marketing. Yo no puedo ofrecer en un partido de fútbol un esmalte de uñas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se estableció, no lo dije yo, no, no. Claro, de pronto ahorita más, pero en su momento, hace 20 años, no eran las mujeres las que más veían fútbol. Ahorita sí, ahorita el fútbol es algo que lo ven todos, pero en su momento no era. Pero entre yo promocionar cerveza y promocionar o promocionar un, no sé, un repuesto de carro o algo así, asociado a un nicho que es similar, pues tiene más sentido hacerlo durante un partido de fútbol que hacerlo en otro momento igual. O no sé, de pronto el promocionar una, un, una hamburguesa para cliente al entretiempo pida. Eso funciona. A eso es que depende la, 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 a eso es que digamos depende la, un poco el funcionamiento de este tipo de aspectos. Depende más del segmento sobre el cual se está ejecutando la publicidad. Yo no puedo promocionar un servicio de, 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 no sé, de un producto para personas de 80 años y por Instagram, porque pues las personas de 80 años no usan Instagram. Bueno, o muy pocas lo hacen. No puedo tampoco promocionar un, un, un concierto por, o un concierto digital por radio, porque a ver si, digamos que el concierto es puramente digital, pues la gente que está en el tema digital seguramente no escucha radio. Entonces sería contraproducente y esos son los errores de, de marketing más comunes que ofrece la gente. Cuando, cuando ofrece productos que no tienen en cuenta la segmentación. Y esa segmentación es supremamente fundamental. Segmentación no es decir edad, sexo y ya. Eso pues es importante y es la base, pero hay elementos mucho más importantes. ¿Cuáles son mis gustos y qué gustos similares tengo? Si resulta que el, el algoritmo en Facebook detecta que yo hago yoga, pues si yo ofrezco productos veganos seguramente voy a querer hacer esa conexión con las personas que hacen yoga. ¿Por qué? Porque las personas que hacen yoga tienen una alimentación saludable, pero yo no puedo agarrar una y venderle una, y ofrecerle una hamburguesa de McDonald's a públicos con concordancia que tengan yoga, porque no tiene sentido. O no puedo ofrecerle un producto de, de, de alcohol a, 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 a mujeres de catorce años, porque pues a ver, primero es ilegal y Facebook automáticamente van lo que hay, segundo pues ellas no van a comprar alcohol porque son menores de edad. Entonces es ese tipo de, de segmentos los cuales hay que, hay que establecer y digamos que no es que la gente lo haga así, pero si omiten hacer esas segmentaciones, si omiten determinar quién ve esas empresas. Entonces uno ve pautas súper extrañas, eh, como en radio, no sé, de pronto el otro día estaba escuchando, eh, eh, creo que radioactiva, no, no era radioactiva sino era el 94.9 en la FM, y era un programa juvenil, era un programa supremamente juvenil, y a la mitad ofrecían un servicio contable. Entonces yo digo, hombre, ¿cuál es el, 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 pues digamos ahí la, 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 la radio se aprovecha, ¿por qué? Porque si yo le voy a pagar, pues, pues es problema mío si desperdicio mi plata y lo meto en el horario, pues, que, que, que más barato salga, o que menos, menos cueste, y lo pongo ahí ya. Pero pues, a ver, ofrecer un servicio contable en medio de un programa juvenil, pues no tiene sentido, porque, a ver, la gente, digamos, de 12 a 18 años, pues no, de pronto todavía no tienen su casa, no necesitan un proceso de, de contabilidad, no necesitan un contador para hacer la declaración de renta, entonces, pues es un error, eh, bastante fuerte y que no se ve, no se ve, entonces, también es que ustedes empiezan a analizar todo este tipo de, 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 perdón, chicos, tengo una alergia horrible y me da las tornadoras, o ya, entonces, eh, es eso, entender un poco las, las, eh, los segmentos y saber hacia qué vamos a hacer, entonces, eh, eh, y por qué también esto, porque se empieza a desperdiciar dinero, se empieza a desperdiciar dinero de una manera súper ridícula, entonces, si resulta que mi publicidad es limitada, yo tengo un millón de pesos y cometo el error de pagarle a un influencer para que, eh, eh, para que promocione mi producto, ¿cuál es, cuál es el error que, que cometen las personas? Entonces, por ejemplo, yo voy a promocionar una, eh, no sé, una, una copa menstrual, ahorita que está de moda, o un cepillo de dientes, eh, no de dos, entonces, le digo a una influencer, oye, mmm, mira, necesito que subas una historia, eh, diciendo que usaste el cepillo de dientes que es ecológico y funciona súper bien, entonces ella me dice, claro, te cobro quinientos mil pesos porque tengo tantos seguidores, tal, tal, bueno, te pago los quinientos mil pesos, entonces yo automáticamente ahí creo que ya se van a disparar las ventas y entonces las cosas no funcionan así, ¿por qué no funcionan así? Porque las personas que de pronto siguen a esa modelo no son personas que consumen ese producto ecológico, de pronto son hombres que la chica le pareció bonita y la siguen por eso, o de pronto son mujeres que quieren seguir la rutina de ejercicios de ella, pero el tema ecológico de pronto no le importe tanto, entonces, eh, a veces es, es, son esos errores, eh, de análisis que hay que hacer, entonces, ¿cómo se hace ahí? Mirar los seguidores, eh, analizarlos con programas de métricas que más adelante les mostraré, todo este tipo de, de funciones pueden funcionar mucho mejor porque es lo que les digo, es el error que, que se comete en, en la mayoría de casos que hablamos al momento de, de, de crear estrategias de pauta y las pautas cuestan y si no tienen un resultado, pues, empezamos con problemas y sobre todo cuando no tenemos músculos financieros fuertes y yo le invierto un millón de, pues, una campaña en Facebook y era mi único millón de pauta, pues, necesito que ya se vea representado en ventas, entonces, eh, es el, es el principal problema que tenemos, eh, ¿cómo funcionan estas herramientas de pauta? Yo, eh, es, esto, lo que les digo, pasa de lo análogo a lo digital, pero no se pierde ese, ese concepto tradicional, eh, pagarle a Facebook es lo mismo que pagarle a, 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 a cualquier persona por una valla en la autopista, si yo le digo, oiga, necesito que me ponga que yo vendo muebles en la autopista, eh, tiene, y mis muebles son estrato, eh, son muy caros, pues, tengo que ponerlo en la autopista norte donde tengan, eh, donde las personas que pasen y visibilicen esa valla sean estrato seis, no puedo ponerle un estrato uno, ni puedo ponerle en un lugar donde no se ha concurrido, lo mismo pasa con Facebook, Facebook me dice lo mismo, me va a decir, ¿dónde va a poner ese anuncio? ¿Dónde lo quiere poner? Yo le digo, señor Facebook, lo quiero poner en tal lugar, lo quiero poner con tal segmento, lo quiero poner a tal edad de personas, lo quiero poner, eh, yo localizado a un kilómetro a la redonda de tanto punto, lo quiero poner solo a mujeres, solo a hombres, solo a niños, solo a adultos, solo a ancianos, esto es, es, es estructuralmente, eh, eh, fundamental, si no hacemos esto, pues las cosas, no, digamos que, eh, no van a, no van a, no van a funcionar, y no van a ser, eh, apropiados esa, esa estrategia de marketing, eh, vamos a ver, eh, bueno, eh, lo siguiente sobre los cuales quiero hablarles es sobre los sitios webs, eh, los sitios webs funcionan, eh, de la misma manera que puede funcionar un, 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 un local, eh, la, la transpoblación a lo digital es exactamente igual, eh, como se, eh, la diferencia es que yo pago arriendo en un local y en internet pago un hosting y un dominio, que es el permiso para tener esa, esa, esa página en internet. Las personas esto no lo toman tan literal, pero no le veo la diferencia realmente a pagar un arriendo a internet para que demuestre una página, a, a pagarme cualquier otra cosa. Mmm, el error de la, de las personas que tienen las, las páginas web es que no entienden realmente cómo la gente puede llegar a esa página web, la gente cree que automáticamente por tener una página web, pues las cosas, eh, ya se va a visualizar, se va a visibilizar su marca. Esto es lo mismo que si, si no hay una estrategia de campaña o de, o de estrategia, al momento de yo montar mi página web, pues digamos que, eh, que las personas, ¿qué, qué va a pasar? Eh, la página va a quedar ahí en el aire flotando y nadie va a saber ni con, ni que esa página existe. Entonces sería tanto como yo poner acá ventas de empanadas tal cosa y pegarlas en la pared y esperar que por un, por milagro todo mundo empiece a ver ese anuncio, no. Yo tengo que hacer ese anuncio bonito, pero tengo que ver dónde lo voy a poner, ver cuántos volantes voy a imprimir, lo mismo en Facebook, cuántos anuncios voy a colocar o qué tipo de anuncios voy a poner. Esto es el mismo error que cometen muchos de los negocios locales. Entonces, eh, por ejemplo, les pongo un ejemplo de, de, de una señora que vive por acá cerca. Tiene, tiene una librería cristiana, donde también ofrece café. Entonces es una cafetería y tiene libros católicos, pero la señora, digamos que el local ya está súper escondido y ella, digamos que hace cosas como regalar libros, ofrecer el café gratis, ofrecer espacios para que la gente vaya a trabajar, hace un montón de cosas, pero lo que ella no ha entendido es que la gente no sabe que ese local ofrece ese tipo de servicio, porque el local simplemente se llama coffee book. Entonces, cuando uno entra, claro, se da cuenta, ah, mira, tu público son cristianos, entonces tienes que de alguna manera explicarle a los cristianos que, 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 que ese es el nicho o que pueden venir acá y aprovechar toda esa, esa dinámica de mercado. Ese es uno de los, de los principales problemas que, que digamos, eh, tienen la, tienen, tienen los, 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 los mercados y los públicos. Entonces, ella, claro, ella intenta hacer volantes y los pone ahí y dice, oye, va a haber un evento y va a venir tal pastor a hablar. Bueno, y cómo haces, cómo das a conocer eso? No, pues, no, no sé. Ah, pues pasa lo mismo que pasa en internet con la gente que empieza a tener su paginita de Facebook o su fanpage o, o, o empieza a subir publicaciones y, y dice, pero ¿por qué nadie compra mi servicio? Pues, nadie va a comprar tu servicio porque nadie lo está viendo. Tienes que de alguna manera visibilizarla. La gente cree que lo que suba a, a la gente al home le va a llegar porque sí y a los amigos les va a aparecer porque sí en el home. Y eso no es tan simple. Hay que crear una estrategia, definir unos públicos, eh, definir unos mercados. Entonces, lo mismo que le pasa a la señora que tiene su local y no lo promociona o no. Entonces, la señora haga algo, señora. Aparece afuera y diga, venga, reparta volanticos, eh, pague una publicidad en un canal cristiano diciendo, mira, hay una librería cristiana súper chévere donde pueden venir y podemos hablar, podemos dialogar y, y regale, y yo regalo café, ponquecitos, cualquier cosa. Eso es, digamos, una estrategia. Entonces, este, este error que, que está cometiendo esta señora, lo cometemos mucho al, al momento de crear la página web y es no entender ese, esas dinámicas de, de mercado establecidas y de mercado, eh, que plantean los, los, pues, las bases y los fundamentos de, de publicidad. Nuevamente les explico, eh, una, una, una herramienta fundamental y recalco, es el email marketing. ¿Por qué? Porque no tiene costo. Yo le tengo que dar a Facebook un, un pago para que me muestre los anuncios. A Google también le tengo que dar un pago porque me muestre los anuncios. La ventaja es que a, a, el email, pues, si yo ya tengo una base de datos consolidada, puedo aprovecharla de gran manera. ¿De gran manera cómo? Porque, eh, porque digamos que, eh, yo puedo, eh, 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 ya aprovechar esas, esos, esos datos que ya tengo y no tengo que jugar un poco como, como la expectativa de ver concordancias de público, sino yo ya sé que si esa persona me compró es porque está interesada en mi producto y si está interesada en mi producto, pues, naturalmente esto, esto, pues, eh, va a mejorar. Pero, ¿qué pasa? Ese email tiene que estar anclado a la página web, la venta de la página web, pues, ¿quién? La confianza. Eh, no es lo mismo si yo les digo, oigan, eh, les voy a vender algo, eh, y se los, y consíndenme y mándenmelo y yo les mando porque, pues, ustedes pueden pensar que yo los voy a estafar y simplemente me voy a quedar con el dinero. Si yo les digo vayan a mi tienda o a mi local, pues, es diferente, yo sé a dónde ir a reclamar, ¿me entienden? El tener a dónde ir a reclamar es algo, algo, es supremamente fundamental. Igual pasa en la página web, digamos, cualquier persona igual puede tener una página web para siquiera estafar, pero la diferencia ahí es que, eh, pues, esa página web, eh, pues, da confianza y entretener un, entre, entre, si estoy dudoso de comprar un producto en dos sitios, en dos páginas de Facebook y una tiene página web y la otra no, es clave que la persona que tenga página web va, a, va, a, pues, a entrar ahí. Que es lo siguiente, lo siguiente es que las páginas web tienen que estar optimizadas para celulares y para iPads. ¿Por qué? Porque el error que cometen muchas personas es pensar que les venden una página web, pero no está optimizada para celulares porque eso es más difícil, requiere más tiempo, requiere más dinamización, requiere más trabajo. ¿Y qué pasa? Que el 80% de los usuarios ya no mire las páginas de internet en el computador, sino en el celular. Entonces, por eso es que a veces entramos a páginas de internet y se ven horribles, horribles no funcionan, o incluso la pasarela de pagos solo funciona en web. Entonces, es un problema grave y es algo que esos cuellos de botella y esos, eh, digámoslo, conflictos serios, eh, las personas muchas veces no lo tienen en cuenta. Entonces, es importante si ustedes tienen una página web, miren cómo la optimizan para celulares, miren que funciona exactamente igual, miren que los botones estén bien, miren que no se ven las cosas demasiado grandes, casi que es hacer otra página web diferente para celulares. Es súper importante que tengan en cuenta eso. Bueno, no sé si alguien sobre eso tenga alguna pregunta, y si no, pasamos al final de la explicación para empezar a hacer la actividad, eh, que va a ser un poco más práctica. Bueno, entonces, eh, continuamos. Bueno, digamos que bioxnet.com es una página de web y branding, eh, esta infografía la saqué de ahí me parece fundamental. Digamos que básicamente resume un poco el, el, el tema de cómo hacer una estrategia. Eh, cuando nos, nos pongamos ya, eh, en materia y les enseñe de pronto cómo hacer una estrategia desde cero, digamos que lo que, lo que vamos a pensar es seguir esta, es esta línea, al menos. Hay cosas que, eh, cuando uno emprende, también depende del producto que uno esté vendiendo y del dinero que tenga. Entonces, hacer el evento o no hacerlo tiene más repercusión en una, en un, en un producto que en otro. Por ejemplo, a mí me gustaría que me dijeran, bueno, no sé, mira, yo tengo una tienda de, ustedes mismos ahorita, mira, mira, yo tengo una tienda de, de ropa. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, de pronto yo le paro una ruta de decir, mira, no hagas esto, o haces esto, o invierte más el dinero en esta parte. Desde mi perspectiva de marketing, ¿no? Eh, claro, no tengo la verdad absoluta y habré que probar un montón de cosas, pero sí, pues, ayudarlos en eso. Entonces, a ver, eh, lo primero es, es, es hacer una estrategia de, de motores de búsqueda. Es ver si realmente el producto que yo, que yo tengo es interesante para el público. El, el mayor error que, que cometen las personas al, al momento de empezar es creer que, que el producto que yo, que yo vendo porque a mí me interesa, le gusta a todo mundo. Entonces, si yo voy a un sitio por allá en África y por una comida súper extraña y me gusta, entonces yo puedo tener el error equivocado de decir, oiga, voy a llevar esa comida a Colombia y la voy a presentar. Claro, puede ser algo, algo interesante y se puede dar, si es algo, pues, pues, bien posicionado, pero no por el simple hecho de que a mí me haya gustado. Quiere decir que a todo mundo le va a gustar. Entonces, ese es el problema. Mirar si alguien más ya lo hizo. Esto no estaba mal. Normalmente todas las ideas del mundo, alguien ya las tuvo. Son muy poquitas las ideas que, verdad, son completamente novedosas. Si se dan cuenta, de pronto alguien ya había pensado en ese producto que ustedes ya tenían, alguien ya había pensado en esa ventaja técnica, alguien ya había hecho algo y fracasó. Entonces, ver, bueno, ¿por qué fracasó esta persona? ¿Qué error estuvo y no volverlos a cometer? Y ver cuántas búsquedas se están dando en el mercado. Digamos que ese, esa posición de, bueno, digamos, hay una historia muy clave en la parte de, de, del marketing y ya les explico. Es, 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 digamos, a ver, a ver, les cuento. Se resume en esto. Llega una persona y le dicen, oiga, necesitamos que vaya a un lugar en el mundo y venda zapatos. Entonces, esa persona va hasta allá y se da cuenta que todo mundo está descalzo. Entonces, la persona dice, no, me mandaron mal porque aquí nadie usa zapatos, pues, ¿qué vamos a vender zapatos? Entonces, pues, pues, es una visión válida. Y está la otra persona que dice, manden más cargamentos de zapatos precisamente porque nadie usa zapatos acá. Entonces, son dos visiones, digamos que hay gente que se va inclinado más hacia un lado, hacia el lado de lo que no tiene la gente y se la vamos a vender o lo que usan y lo vamos a replicar. Entonces, eso depende, depende del producto. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de la comida? Todo el mundo necesita comer, necesita comer todos los días. Por eso, un negocio de comidas, si se estructura bien y se hace chévere, pues, de forma interesante y de forma bien pensada y qué tipo de comidas y en qué lugar puede funcionar. Y vamos más a la fija que con otro tipo de productos. Por eso hay tantos restaurantes, pues, la gente siempre va a tener ambos. Pero, ¿qué sucede? Hay otro tipo de productos que sí, evidentemente, son completamente necesarios. Si yo me invento ahorita crear necesidades, yo me invento ahorita un teletransportador, estoy exagerando obviamente y faltan años luz para eso, pero si invento un producto que me teletransporto de un lugar a otro, pues, ¿quién no me lo va a comprar? Todo el mundo me lo va a comprar y va a invertir la plata que sea. Nadie lo tiene y nadie lo necesita en este momento porque, pues, no existe, pero creo esa necesidad y se va a volver algo fundamental. Entonces, son esas dos perspectivas. El problema surge cuando empezamos a hablar de los términos medios. Los términos medios son bastante delicados porque, entonces, ¿qué sucede? Entonces, yo quiero vender fundas de celular, por ejemplo. Entonces, ahí ya el panorama empieza a volver a ser difuso. ¿Por qué? Porque yo no sé si la gente está realmente interesada en las fundas de celular, si la gente usa el celular, si no lo usa, si necesita una funda cara, una funda barata, si el usuario de iPhone quiere una funda muy cara o muy barata, se vuelve problemático, por así decirlo, y por eso estos negocios tienen tantos enredos cuando uno hace el análisis de la estrategia de marketing, precisamente por lo mismo, porque no tienen, digamos, esa capacidad de medir. Entonces, yo no sé, al empezar necesito comprar fundas para vender, pero esas fundas tienen un costo y qué tal no se vendan y qué tal no haya una rotación de productos, entonces me yo con un producto que no necesito. Entonces, ahí es un tema delicado y es donde hay que entrar a profundidad a hacer los análisis de forma más estructural. Eso en cuanto a las búsquedas de productos. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, si resulta que mi producto no es un producto como tal, pero es un servicio. Entonces, ¿cuál es el principal problema que tienen las personas? Por ejemplo, yo ofrezco un salón de masajes. Es diferente que yo sea exitoso dando esos masajes, ofreciendo el servicio a que la gente me conozca por ese producto. ¿Por qué? Porque mucha gente, digamos, le va bien y gana dinero, pero porque lo conocen los amigos. Entonces, casi que en su estructura de amigos, en su estructura de referidos directos con amigos, el panorama funciona. Al ofrecerse como empresa, no consiguen clientes nuevos. Entonces, hay una falla acá, no por el producto que ofreces o la calidad en que le ofreces, sino porque no sabes venderte. Entonces, ser claro en eso, decir, soy exitoso como persona o soy exitoso como empresa. Hay personas que también son exitosas como empresa sin que le vendan los productos a los amigos, porque no lo necesitaron nunca. Es otro tema diferente. ¿Qué sucede con las redes sociales? Las redes sociales son muy importantes. O sea, lo que les digo, no digo que nadie pueda funcionar sin redes sociales, pero el panorama se vuelve muy complejo. Entonces, si no conocen de pronto sobre estas redes, les investiguen un poco más. No se trata de... Si no las usan, úsenlas. Empiecen a usarlas como usuarios normales, el primer paso. Esto, aprender a usar redes sociales no es como ver un video y usarlas porque acá empieza a volverse problemático el tema. Es lo mismo que si yo les quiero enseñar a tocar guitarra. Para enseñarles a tocar guitarra, tengo que explicarles cosas, pero tengo que darle la guitarra y decirles toque. Ustedes mirándome no van a aprender. Y es lo mismo. Lo mismo ocurre con las redes sociales. Las personas que de pronto yo les digo, ven, no usa red social, trata, aprende cómo usarla. Entonces, ven un video de cómo usar una red social. Está bien en parte, pero si no la abres, nunca te vas a encontrar con esos pormenores. Unas cosas que todos tenemos. No vas a saber que es una publicación, que es una historia. No vas a saber cómo compartir. No vas a saber cómo anclar la Instagram. No vas a saber entrar a un grupo y mucho menos vas a saber pautar. Entonces, este es el error que todos cometemos. Entonces, si no la tienen, por favor, abranla. O sea, sé que de pronto ustedes digan, no, es que no quiero conectar con gente, pero hagan el ejercicio. De verdad, les voy a servir. Lo tercero es el blog. Los blogs, muchos están mandados a recoger. El problema que tienen los blogs es de estructura. ¿Por qué? Porque digamos que los portales de noticias o los portales de información cometen un error muy grave y es decir, bueno, si yo, por ejemplo, yo tengo una empresa de contabilidad o una empresa de abogados. Entonces, monté un blog sobre, sobre, bueno, por qué es importante tener un abogado sobre un abogado de divorcio, un abogado que me dice, ya, me quede sin material para alimentar el blog. Entonces, ¿para qué lo tengo si solo tengo tres artículos? Y si el blog, al no realimentarse, Google me penaliza, porque va a decir, usted abandonó su página prácticamente. Y la gente va a decir, si la última entrada es de Procial 2015, pues, ¿y para qué? O sea, es una página visualmente negativa, digámoslo de esa manera. Pero, ¿qué pasa? Que si el blog, por ejemplo, es de comidas o de restaurantes o de días, se puede retroalimentar cada vez más. Entonces, usarlo si es necesario y dejarlo de usar si no. ¿Qué es lo otro? Las noticias en internet que son obvias y a nadie le interesan. Entonces, esa gente que intenta posicionar páginas contables o páginas de abogados y pretende, no sé, pretende subir noticias y tratar de visualizarse más que el tiempo, que el espectador o que el colombiano. Pues, no lo van a lograr porque no tienen un músculo financiero, no tienen un reconocimiento de marca. O sea, el tiempo que el espectador lleva, no sé, más de 100 años. Entonces, lograr en una semana, pues, que ya una persona lo vea. Y si es demasiado esfuerzo, aquí hay que invertirle para eso. Entonces, lo que yo le digo a la gente es, bueno, si vas a hacer un blog, si vas a escribir algo y lo vas a poner en web, que sea algo novedoso, que sea algo que realmente nadie haya escrito. Pero, en los artículos ecológicos de, si yo les digo ahorita, lean un artículo de beneficios de ir en bicicleta al trabajo, ustedes no necesitan leerlo para ya saber cuáles son, porque lo han visto un montón de veces, porque ya está apropiado, porque ya se sabe. Entonces, es beneficio. Entonces, ahí voy a ahorrar plata, voy a hacer ejercicio, voy a ayudar al medio ambiente. Ya. Esos son los beneficios. ¿Para qué me das un artículo de eso? Lo mismo, si les digo, ahorros que, cosas en las cuales estás gastando tu dinero innecesariamente. Entonces, que la suscripción a Netflix, que coger taxi todos los días, que comer en restaurante. Son cosas ya obvias que en verdad a nadie le interesa. Entonces, claro, diferente si yo, si me ocurre un articulazo hoy súper importante. Es diferente y que no está en la web. Ahí sí se vuelve visible. Y ahí sí me ayuda a posicionar de pronto mi producto. Pero si no, no tienes las relaciones públicas. Por eso hay una clase completa de relaciones públicas, porque la forma como se interactúa con los clientes es muy diferente. Crear alianzas con otras empresas, mirar a quién le voy a ofrecer un producto, cómo lo voy a ofrecer, si lo voy a ofrecer por venta, si se le voy a vender todos los productos de una vez, si por cada, no sé, tres productos le voy a dar uno gratis. Todo ese tema de relaciones públicas es supremamente fundamental. El SEM, pues ya el SEM son los, son obviamente los, los anuncios pagados y cómo se hace la estrategia en medios sociales. Para lograr esto, pues hay que saber cuánto dinero se va a invertir mensualmente. Hay que hacer una estrategia y saber que es un gasto como cualquier otro, como saber que casi que es un empleadito más el cual yo va a tener. Entonces, sé que tengo que pagarle una nómina, sé que tengo que pagarle una plata mensual. Claro, también tiene unas repercusiones que tiene que darme, que es pues lograr que se posicione. Pero yo sé que ya tengo que invertir en pauta tanto dinero y tenerlo en parte de mi estrategia, no solo en otras cosas o lo que sobre. Entonces, hoy me sobran 20.000, los voy a meter ahí a ver qué hago. No, es saber que es un dinero invertido. No tienen que ser millones, incluso hay campañas chéveres que se hacen con 100.000 al mes o con 80.000 al mes, incluso menos, pero hay que saberlas así y tener un dinero ya presupuestado para eso. El brand love, el reconocimiento y enamoramiento de la marca. Es muy, muy importante. La gente, muy poca gente se enamora de verdad de las marcas. La afición que tiene la gente que tenía por Nike en los 90 casi no se da. Es el amor que tiene la gente por un equipo de fútbol, por un celular, por una marca como tal. Entonces, lograr que la gente en verdad se apropie de eso es lo más complicado. Es supremamente difícil. Esto depende de mil factores que trascienden mucho más allá del marketing tradicional. Y es, bueno, esta marca realmente impactó a las personas, realmente ayudó. Por ejemplo, qué pasó ahorita con Arturo Calle. Fue de las pocas empresas que dijo, no voy a despedir a nadie durante pandemia. La gente le reconoció eso y se enamoró de esa marca, por así decirlo. Están lindos señores, que no les pide a nadie. Comprémosles a ellos. Es una marca reconocida y querida. Ramo. Ramo también es una marca querida. ¿Por qué? Porque Ramo estableció como producto fundamental en Colombia. Entonces, claro, cuando sale una noticia verdadera o falsa, sea lo que sea de que Ramo lo van a vender a una multinacional de todo mundo, porque es una marca muy, muy querida. Esto, pero esto se da difícilmente. Esto requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere suerte también. Esto, digamos, yo no dejo nada a la suerte en estos casos, pero en el aspecto 6 sí requiere mucha suerte. Y el contenido, pues, saber que yo no puedo hoy subir un video y mañana no, o durar un mes sin subir contenido a redes, sin mandar un mailing, sin hacer nada. Si no, si no propago cosas nuevas, igual, si no hago productos nuevos, me voy a quedar estancado. Entonces, subir contenido, hacer que las cosas funcionen y tratar de que todos esos aspectos estén encaminados hacia lo mejor posible para el cliente y para mí. La comunicación vía mail, esa también es ultra fundamental, lo que les decía. Los newsletters, los email marketing. ¿Por qué? Porque son gratis, o sea, no me cuestan si ya tengo una base de datos. Les repito, no es agarrar cualquier base de datos, sino una base de datos segmentada. Una base de datos alimentada por usted y tenerla y saber que cada mes o cada mes les voy a enviar un comunicado. A veces simplemente es Feliz Navidad y punto. No me interesa venderte, sino agradecerte más que todo, cierto, una Feliz Navidad porque esperamos en interacción, pero es un cliente, yo soy el vendedor. Pero es supremamente fundamental establecer esto y se alimenta también de los nuevos productos, porque si yo no tengo nada nuevo que ofrecerte ya o una nueva promoción, pues para que mando un email marketing y así lo mismo que ya todos sabemos. Si yo vendo una camisa de un color y un pantalón de un color, mi tienda es eso, pues ya. Ya sé que el pantalón cuesta 80 mil, la camina cuesta 60 mil, ya la gente lo, mis clientes lo saben y si van a comprar, no saben que van a comprar eso. Pero volverles a enviar una comunicación con la misma información es perjudicial. Claro, diferente si yo digo, venga, salte una nueva camisa con nosotros. Por eso los nuevos lanzamientos, los descuentos de vida colección, porque el producto rote, cambie, ahí es donde funcionan estas cosas. Bueno, digamos que lo último es nuevamente entrar acá al tema de segmentación de públicos. La siguiente clase será muy enfocada a segmentación de públicos, a entender todo ese tipo de aspectos. Hay segmentación de públicos tan amplia que me toma 8 mil aspectos, no les miento. Hay herramientas de medición que hay 8 mil aspectos para segmentar a una persona. Entonces desde el estrato social, la edad, hasta si está casado, soltero, esas cosas que en Facebook se presentan ahí no son tan simples como parece. Toda la información que yo le da a Facebook es aprovechada por las marcas. No es que esto esté mal, pero sí es importante ponerlo en cuenta. Entonces aprenderemos un poco sobre esa forma de segmentar públicos de manera análoga, de manera digital, porque es que lo más que esto parece obvio y no es nada obvio. Es de esas cosas que en verdad no son obvias. Entonces no es simplemente decir, ah, vendo jeans, entonces este jean es para hombre. Muchas veces, por ejemplo, y les pongo un ejemplo más claro, pronto el del jean no era tan claro. Yo voy a vender un detergente. Entonces es un detergente para estrato 6, porque es un detergente súper caro y súper funcional. Pero la publicidad no puede estar dirigida a estrato 6, porque las personas de estrato 6, las que compran el producto no son ellos, sino son los, sino son las empleadas. Las empleadas que tienen son las que hacen el mercado. Esa publicidad va a tener que ir dirigida a ellas, por más que el consumidor final va a ser alguien de estrato 6. O que sucede también, por ejemplo, con 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 juguetes, por ejemplo. Un juguete, la publicidad no puede estar enfocada a los niños, porque el niño no es el que compra. Por más que el producto, el consumidor financia un niño, yo tengo que venderle esa historia a quién, a los abuelos, porque los abuelos son los que alcahueten esa compra de juguete, y sobre todo en Navidad. Entonces son dos conceptos diferentes. El producto es para alguien, pero quien lo va a comprar no va a ser ese público. Quien compra de pronto la boleta del estadio, no es el, o el concierto, o la boleta del concierto, no es el joven que no tiene plata para comprarla, es el papá que le aceptó ir y que le va a comprar la boleta. Entonces, ¿cómo le voy a vender esa boleta a ese papá? Son dos conceptos muy diferentes que quiero que abuelen. Y lo último, digamos que lo que quiero hablar es sobre Amazon Advertising, digamos que esto es bastante pesado y es algo muy nuevo. De hecho, todavía no está establecido y solucionado, pero quiero que lo tenga en el radar, porque es ir un poco más allá y entender lo nuevo, lo que nos está usando. Entonces, es ver cómo estas compras se van a establecer en otros lugares y cómo puedo promocionar mi producto en páginas grandes sin tener que tener mi propia tienda digital. Es algo nuevo y sobre lo cual profilizaremos a medida que evolucione por estos días. Entonces, es súper, súper interesante. Entonces, chicos, digamos que hasta ahí va la presentación.